El ampliado del MAS, llevado a cabo en el trópico de Cochabamba, que determinó exigir la destitución de los ministros de justicia Iván Lima y de gobierno Eduardo del Castillo, carece de legalidad, según el diputado del MAS, Rolando Cuellar, que calificó el encuentro como una reunión de yuncus. Ustedes han visto, es ampliado, es reunión de yuncus. No está la estructura orgánica ni el pacto de unidad. No está. Sacan una convocatoria violentando la ley 1096 de organizaciones políticas. ¿Qué dice el estatuto del MAS? Una convocatoria ampliada, tienen que sacar 30 días de anticipación. Ellos lo han sacado en cinco días. No respetan ni las leyes, ni los estatutos del MAS. Cuellar argumenta su postura, indicando que la actual directiva que convocó al ampliado ya cumplió su gestión según una resolución del Tribunal Electoral. El 29 de marzo lo notificó el Tribunal Electoral, culminando, exhortando, artículo 1, que en 180 días convoquen a un Congreso Nacional. Si contamos desde el 29 de marzo, los 180 días, el 25 de junio se cumplió el plazo y el señor Evo Morales no convocó. Si no hace caso a la resolución del Tribunal Electoral, si no hace caso a la Constitución Política del Estado, si no hace caso a los Estatutos del MAS, estamos hablando de un caudillo tirano que no respeta la democracia interna del movimiento al socialismo. Y su convocatoria firman cuatro personas. La Dirección Nacional está conformada por 14 miembros y se tiene que firmar el 5 más 1. Yo he sido dirigente nacional, por lo menos 10 firmas debería haber. Ni el mismo Evo Morales firma. Firman cuatro personas. No tiene legalidad ese ampliado. Es nulo. No hay dos tercios y hay una resolución del Tribunal Electoral donde ya esta Dirección Nacional obsoleta ya feneció y no tiene la legitimidad para convocar ampliado. La única atribución que le ordena el Tribunal Electoral, netamente Congreso Nacional, y se lo voy a leer al país para que lo sepa. Primer artículo. Quiero exhortar a las organizaciones políticas el alcance nacional, departamental, regional, municipal, cuya directiva hubieran superado el periodo de su mandato. Ya va siete años. Se pasó con cinco años esta Dirección Nacional, esta tropa de sinvergüenza, que piensan que cuántos años más se pensarán quedar. Y para la renovación de la directiva en 180 días. No lo dice Rolando Cuellar. Lo dice esta resolución del Tribunal Electoral. Ojalá, ojalá no perdamos la personería jurídica por estos lambebotas, por estos sinvergüenza, que quieren vivir a costilla de la dirigencia. Rolando Cuellar recalca también a Evo Morales que no tiene atribución para hacer sacar a ministros y poner a quienes llaman lamebotas para contentarlo. Decirle al señor Evo Morales que el presidente Luis Arce, netamente, el artículo 172, numeral 22 de nuestra Constitución Política del Estado, Luis Arce Catacora, es el único que puede designar ministro de Estado de su confianza. No es atribución de usted, señor Evo Morales, querer designar ministros que sean lambebota a usted. El presidente Luis Arce, netamente, la Constitución lo faculta para posesionar a los ministros de su confianza, no del señor Evo Morales. Él no tiene ninguna atribución ni para sugerir para que el gobierno nacional siga reactivando la economía, siga dando estabilidad política, económica y social. El diputado del MAS, a nombre del partido, indica que respaldan el trabajo del ministro de Justicia, Iván Lima, y del ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Nosotros queremos decirle al señor Evo Morales que el ministro de Justicia y el ministro de Gobierno que él cuestiona, tiene todo el respaldo de la militancia del movimiento al socialismo y de nuestras organizaciones sociales. El ministro de Justicia del señor Evo Morales, que fue el señor Héctor Arce Saconeta, fue el ministro más fracasado de la gestión de Evo Morales. El señor Evo Morales tiene que tener paja en el ojo para cuestionar a este ministro que está trabajando, que está haciendo un buen trabajo y que está viendo resultados en el tema de corrupción, en el tema de narcotráfico. El ministro de Justicia de Evo Morales nunca denunció narcotráfico, nunca denunció megafábricas de cocaína, nunca denunciaron corrupción. Pareciera que el gobierno de Evo Morales, su ministro de Justicia, es el peor ministro de la historia en los 14 años de gobierno. Héctor Arce Saconeta perdió la demanda del Ajax. Hay que investigar y vamos a pedir petición de informe en la demanda del Silala, que eso le cuesta millones al Estado boliviano. Peor si se pierde una demanda. Ha sido el ministro de Justicia del señor Evo Morales. Si vamos a tener que investigar los procesos de este ministro de Justicia de Evo Morales, no nos va a temblar la mano. El ministro de Justicia, Iván Lima, está haciendo un excelente trabajo al denunciar corrupción en el caso ABC. Está transparentando la lucha contra el narcotráfico. De la misma manera, el buen trabajo que está haciendo el ministro de Gobierno y el ministro de Justicia. Nosotros no vamos a permitir que el señor Evo Morales esté calumniando, difamando a este gobierno con un plan de desgaste y con sus aliados, que es el rector de la Gabriel René Moreno. Nosotros, como diputados, vamos a pedirle más bien a la Fiscalía que sea notificado lo más antes posible el informe de la CDH. Nosotros no vamos a poner la mano al juego por el señor Evo Morales. Los delitos son personalísimos. Y cuando son personales, van a tener que responder el señor Evo Morales por sus actos.